¿Será Juan Pablo II quien pone en práctica el Concilio de Cristianos II en pleno? Bueno, en parte lo que usted dice es justo, pero hay que hacerle justicia también a los antecesores. O sea, Juan XXIII abre la ventana para que entre, como decía él, la bocanada de aire fresco a la iglesia. Magnífico. Mueve a la mitad del Concilio. Y lo continúa Pablo VI. Y Pablo VI continúa y clausura el Concilio Vaticano II y empieza la respuesta en práctica del Concilio Vaticano II por Pablo VI. Que claro, tuvo que sufrir muchísimo, como un Papa Santo también, un Papa abierto completamente a los nuevos aires y que tuvo que ser el conductor inicial para que no se desviara de lo que el Concilio decía, la iglesia, que no fue a por el camino recto. De hecho, escuchó mucho porque hubo muchas desviaciones. Muchas desviaciones. Incluso muchos jerarcas, muchos, algunos obispos, sacerdotes, se fueron por un camino equivocado. La mayor parte no, gracias a Dios, siguieron por el camino recto. Y claro, esto iba caminando bastante bien en ese sentido. Y cuando llega Juan Pablo I, pues él sigue adelante a ese respecto. Y les cuento una anécdota a ese respecto con relación a Juan Pablo II. Cuando Pablo VI aprobó la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano para celebrarse en Puebla, México, esto lo hizo a finales del año de 78 para celebrarla por ahí, por un poquito antes o casi en la muerte, en su muerte de Pablo VI en Puebla. De hecho, tuvo que celebrarse al Puebla después porque se murió a Pablo VI. En ese entonces no se quería en absoluto, por la corriente de la teología de la liberación, mala. No se quería de ninguna manera que se juntaran los obispos para deliberar sobre las nuevas rutas de acuerdo con el Concilio Vaticano II para América Latina. Recuerdo que después de que se murió Pablo VI, entonces se pusieron de acuerdo en la directiva del Consejo Episcopal Latinoamericano, a la cual yo pertenecía en ese tiempo, se pusieron de acuerdo para fijar en dónde podría ser la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la Conferencia General, y se había sugerido y pedido a la Conferencia Episcopal Mexicana que hospedara a los obispos latinoamericanos en la ciudad de Puebla. Y la corriente adversa acuñó un axioma que decía, Puebla sí, Puebla no. Precisamente por ese miedo de que se pusieran los puntos sobre las islas. Entonces, lo que decían, hay que tener la opción por los pobres, la opción por los pobres, la opción por los pobres, que después Puebla dijo, opción preferencial no exclusiva. ¿Verdad? Bien. Entonces, muere Pablo VI, y los de esa corriente, incluidos e incluso jerarcas, decían, clara la voluntad de Dios, no quiso que se celebrara Puebla, y para que no se celebrara, mejor se murió el Papa. Bueno, eligen a Juan Pablo I, y se le, inmediatamente se le pide, si se le pregunta, si seguimos adelante con la preparación de Puebla, se hace allá, decía Puebla, y si él vendría, dijo que sí, y se murió. Y entonces, los de la corriente liberacionista, por decirle de una manera, decían, la voluntad de Dios está sumamente clara. Ustedes querían Puebla, el Espíritu Santo dijo, no, y se llevó a Pablo VI. Ustedes siguieron empecinados y dijeron, Puebla, y dijo el Espíritu Santo, no, y se llevó a Juan Pablo I. Bueno, ¿quién ahora ha matado a tu Papa? Así no recién, ¿verdad? Y, de hecho, el Episcopado Mexicano, incluso estaba muy, muy dudoso, me hicieron favor de invitarme a una conferencia del Episcopado Latinoamericano, del Episcopado Mexicano, todavía yo no era obispo, y entonces, bajo la dirección del Cardenal Salazar, entonces, absobispo de Guadalajara, me pidió que diera una conferencia, que por cierto duró un par de horas, al Espíritu Santo Mexicano, para explicarles qué había detrás del adagio Pueblo, sí, Puebla, no. Entonces, yo expliqué las corrientes que había, y tanto que me acuerdo muy bien que para no prevenir ninguna cosa que se dijera que esto no es objetivo, entonces yo puse nada más, hay la corriente A y la corriente B. Recuerdo que, en ese tiempo, los prohombres de la corriente liberacionista eran dos obispos muy, muy inteligentes, ambos en México, bueno, en México, porque vemos en América Latina, era don Sergio Méndez Arceo, que era el que capitaneaba, y uno muy inteligente también, Samuel Ruiz de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Y recuerdo que cuando terminé yo de dar mi conferencia, me dijeron, ¿y usted por cuál de las dos, o tú, por cuál de las dos corrientes estás? ¿Por la que le pusiste la letra A o por la que le pusiste la letra B? Y dije, miren, señores obispos, yo soy simplemente un pobre aficionado a la teología. Ustedes son los maestros en la fe, ustedes necesitan. Y díganme, ¿cuál es la que yo tengo que seguir? Todos soltaron la carcajada, y ya, allí se acabó ya después mi conferencia. Bueno, esta era la situación y el marco que le presentan a Juan Pablo II. Y le dicen, así están las cosas. Y Juan Pablo II le dijo, yo voy a poder. Y aquí es donde se puede entender lo que esos que dicen que es la teología de la liberación y eso. Porque, por otro lado, están muy equivocados pensando que Francisco es de la teología de la liberación. Eso es falso, absolutamente falso. Está con los pobres, pero no con la teología de la liberación. Lo ha dicho clarísimo. Bueno, se lo presenta y entonces, en ese marco, va Juan Pablo II a Puebla. Y ahora podemos entender mejor por qué dijo, ni capitalismo, ni marxismo, sino comunión y participación. O sea, se dio la pauta equilibrada por el Espíritu Santo de cómo seguir adelante sin desconocer los grandes problemas, incluso socioeconómicos, de dependencia, de soberanías, de intromisión de otros países, del norte especialmente, tanto en México como en la restante América Latina, sin negarlo. Pero todo, decía, la dignidad de la persona humana en comunión y participación. Ese es el sentido después de la solicitud de reyes sociales, por ejemplo, continuando en la Populoso Progreso, la Madre del Magistro de Juan XXIII, la Pache Vinteres especialmente, y la Evangelia Inunciante, también muy clara en esto de Pablo VI. De manera que hay, y bueno, y también lo que verdaderamente fue ya el esclarecimiento total de posiciones, que son dos documentos del Papa Ratzinger, antes de ser Papa, que es la libertad de ex nuncios y la libertad de conciencia. O sea, que en ese conjunto de la doctrina social-teológica de la Iglesia, están las directivas muy bien puestas. Ahora, ¿qué hay alguien que ve el sol y se voltea para donde está la oscuridad? Pues sí, es culpa de que se voltea donde el sol.